¡Muy buenos días para todos! Tsukiyomi es mi nombre y esto es Mundo N. La saga de Super Mario tiene muchísimas cosas extrañas y a veces esa rareza la vemos también en sus jefes. Justamente de esos enemigos es de los que hablaremos a continuación, ya que te mostraremos cuál es para nosotros el enemigo más extraño de cada juego de Super Mario. Ahora, para que tú no seas extraño y pases a formar parte de esta familia nintendera, te invito a suscribirte dándole clic a la campanita, así además me ayudas muchísimo a seguir creciendo. ¡Mil gracias de corazón! En este tipo de videos siempre comenzamos, como es lógico, con Super Mario para la NES, pero aquí es imposible hacerlo, ya que todos sus jefes son iguales, por lo que lo hemos decidido unir con The Lost Levels o Super Mario Bros. 2 para Japón, donde ahí sí hay uno que destaca por su rareza, el Bowser azul. Su distintivo color ya lo convierte en un ser extraño, pero no nos olvidemos que a eso hay que sumarle que originalmente fue creado como el hermano de Bowser. Seguimos con Mario Bros. USA, o lo que nosotros en Occidente conocimos como Super Mario Bros. 2, juego donde no podemos darle el premio de jefe más extraño a otro que no sea la puerta de máscara. Es que sí, durante todo el título, al pasar el nivel, debes entrar por una puerta con forma de águila, por lo que cuando al final del mismo una de estas se convierte en jefe de la nada, además de sentirse extraño, te saca totalmente de onda. La verdad es que Super Mario Bros. 3 no tiene jefes demasiado raros. Es verdad que se podría decir que Bowser, algo atípico por cómo hay que derrotarlo, pero ni tanto la verdad. En fin, estando tan cortos de opciones, nos decantamos por el boom boom de la fortaleza del mundo 8. Repito, no es que sea, uy, qué cosa más extraña, pero el piso movedizo hace de esta, al menos, una batalla diferente. Parecida es la historia con Super Mario World, solo que aquí sí pensamos que el boom gigante es un jefe ya bastante extraño y atípico. Las razones son simples, es un boss que aparece en una casa embrujada, cuando todos los demás aparecen sí o sí en castillos. Y la segunda es lo único de la forma de derrotarlo, teniendo que lanzarle bloques. Llegamos ahora a Super Mario Land, juego donde, como hemos dicho mil veces, todo es bizarro hasta la manija, incluidos todos sus jefes. Pero bueno, hay que elegir solo a uno, y pensamos que Higo y Hoi, este pequeño individuo que tienen en pantalla, está un pelín más arriba que el resto en cuanto a rareza. O sea, es un moai con patas que tira piedras, que encima, por alguna razón que desconozco, cada vez que lanza una, se queda con la patita en alto a la bailarina de ballet. Y sí, ya sé que lo hemos mencionado un millón de veces. Pero qué quieren que le haga, no hay ningún jefe más extraño dentro de Super Mario Land 2 que los tres cerditos. Sí, los tres cerditos del cuento, con sus casitas de paja, madera y ladrillos, en un juego de Mario. Me pregunto a quién se le habrá ocurrido la idea. Podríamos decir que Big Mr. I, este ojo de aquí, es un jefe súper extraño de Mario 64. Pero al haber más enemigos iguales en el juego, solo que de menor tamaño, pues pierde un poco de fuerza. No obstante, el que sí es raro y encima único, es Totan Manon, el jefe de la pirámide. Es un ser antiguo y misterioso, suena como un Twomp y tiene un diseño súper atípico para un juego de Mario. Porque sí, estemos claros, si fuera el jefe de un juego de Zelda, no sería para nada extraño. Pero unas manos con ojos, con ese patrón de movimientos, en un juego de Mario, vaya que es atípico. Hay muchos jefes extraños dentro de Super Mario Sunshine. Está este pobre blooper al que despiadadamente le arrancamos los tentáculos, una planta que se llama Pepito y usa calzoncillos rojos, y hasta una mantarraya fantasma bien perturbadora. Sí, todo eso es muy extraño, pero ¿saben? Nada, pero nada del mundo le gana a un bicho, que para derrotarlo hay que lavarle los dientes. Pues sí, la angulona, esta anguila de cuatro ojos que tienen en pantalla, no se gana el premio de rareza por su diseño, sino por su bizarra forma de derrotarla, teniendo que limpiarle la dentadura. Estoy segura que el que diseñó este jefe es el mismo que pensó que era buena idea poner a los tres cerditos en Mario Land 2. La que sí tiene diseño, forma de combatirla y hasta entorno extraño es la reina araña de Super Mario Galaxy. Como se puede ver, se trata de una araña de tamaño masivo bastante particular, ya que no solo ocupa la mayor parte del escenario, donde de hecho nuestro movimiento también será raro, no respetando la gravedad, sino que a su vez la mecánica para golpearla es bastante atípica. Ah, sí, y tiene preso a un pobre Toad verde que guardó para la cena. Ahora es el turno de New Super Mario Bros. para la Nintendo DS. Juego con varios jefes bastante creativos, pero ninguno demasiado extraño. Igual, al tener que elegir, haremos una salvedad y estableceremos un empate entre dos de ellos, la momia Pocky y Bausitos. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo trasfondo bizarro, no son más que muertos vivientes. Uno cayó a la lava, su piel y carne se derritieron y quedó solo en huesos, mientras que el otro, luego de morir, fue momificado. Sí, mejor no pensemos mucho en detalle porque la cosa se pone turbia. El juego de Mario que de verdad no tiene ni un jefe al que se le puede tildar de extraño es New Super Mario Bros. Wii, secuela directa del recién mencionado. Pero repito, ya saben cómo es esto, hay que elegir alguno, por lo que tras debatirlo bastante, pensamos que Bowser sería el más raro. Esto por lo atípico del combate, en donde nos persiguen lanzando fuego por un lugar lleno de lava y plataformas. Ahora llegamos a Super Mario Galaxy 2, donde aquí sí ya hay bastantes bichejos raros. Tenemos a Sor Betty, una bola de nieve con nariz de payaso, a la reina Cucamotas, que ya solo con el nombre nos estremecemos, y claro, al inigualable Arenón, individuo más feo que el hambre. No sé muy bien qué es, supongo que una especie de lagartija de arena, pero lo que sí sé es que posee una mirada de lo más perturbadora. Perturbadora e incapaz de mantenerse quieta. Bah, ya ni sé, es un bicho raro y ya está. Estoy segurísima que cuando pasamos por Super Mario World, muchos se quedaron un poco decepcionados porque no pusimos a Reznor como el jefe más extraño, pero tranquilos, que sí que lo es en New Super Mario Bros. 2. De verdad que no entiendo quién pensó que una rueda girando con dinosaurios estáticos en ella sería un jefe interesante. ¿Por qué no? No lo es. Para nada. Lo que sí es, es raro, fuera de lugar y hasta incómodo de pelear en ocasiones. Al igual que con Super Mario Sunshine, el jefe, el que consideramos más raro de New Super Mario Bros. U, no se gana dicho premio por su diseño, sino porque la forma de lucharlo es atípica. Bowser Jr., el primero, el que luchamos en el agua. Como digo, no hay nada de raro a simple vista, pero el hecho de tener que batallar bajo el agua en un juego de Mario en 2D, donde encima para derrotar al enemigo, nuestra tarea será que él se pegue con sus propios misiles, al menos digamos que destaca. Super Mario 3D Land emula varias cosas del primer Super Mario para la NES, siendo una de estas que el jefe siempre es el mismo en apariencia, y que para derrotarlo hay que presionar o tocar algo que lo haga caer de un puente. Pues sí, con esto en mente, es lógico que no existen jefes extraños dentro del título, pero nuevamente hay que elegir, así que pensamos que lo más rarito sería el Boom Boom del Mundo Especial 4. Lo que tomamos como argumento para esta selección es la decisión de los desarrolladores sobre el suelo del lugar, que al hacerlo todo tupido de pinchos que emergen y se esconden por zonas, genera que los movimientos de rebote de Boom Boom sean diferentes y únicos. Sí, sí, ya sé, será muy raro el bicho ese con forma de payaso que salta como loco. Y también lo puede hacer la especie de marco con cara que se mueve, pero yo lo siento mucho. Nada se siente más raro y extraño dentro de Super Mario 3D World que tener que luchar contra Bowser mientras este anda en auto, nada más ni nada menos que tirándote pelotas de fútbol. O sea, pelotas de fútbol explosivas, loco. Yo sé que Dracustio, el jefe del reino de las ruinas de Super Mario Odyssey, es el enemigo que más fuera de lugar se siente dentro del juego. Pero bueno, más allá de eso, es tan solo un dragón, y dragones en la saga de Mario hay muchos. Sin embargo, este adefecio que tienen en pantalla sí que es raro. Raro y feo, por cierto. Su nombre es Roboflor, y la verdad, entre su obsesión extrema por las flores, sus ojos colgantes y caídos, y la forma en la que nos habla llamándonos bípedos, la verdad es que no podíamos no elegirlo como el más extraño. Y eso ha sido todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para ver más. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!